El presupuesto no llegó en tiempo y forma, llegó recién a mitad de año. El presupuesto ha sido aprobado por 5 concejales. Digamos que el Consejo Deliberante funciona con 6 concejales. 5 concejales aprobaron el presupuesto, del cual yo no levanté la mano a favor, ya que también en el Consejo Deliberante hasta el día de hoy no llegó a la rendición de cuentas del trimestre pasado, digamos, y del primer trimestre de este año 2017, ni tampoco la rendición de cuentas del año 2016. Así que en este sentido, quiero ser coherente con el voto de la gente que ha confiado en mí. Quiero ser coherente con los vecinos de Tilcara porque ellos me pusieron en el Consejo Deliberante para que yo pueda trabajar y hacer ver las cosas y marcar las cosas que se pueden estar haciendo mal en Tilcara. ¿Usted entiende que se tendría que haber estudiado este presupuesto, que hay algunas situaciones que no son claras, que inclusive hasta tiene el voto radical de los concejales? Sí, sí. Hay en el presupuesto, tendríamos que decir puntos que no han sido claros, puntos que se toca al hotel de turismo que no es claro, que se le tendría que haber revisado y visto por otro lado. Los montos tendrían que haber sido, y han sido, digamos, dentro de lo que se aprobó, digamos, se aprobó artículos donde los montos van a variar, digamos, van a variar. Pero esa variación tampoco hace que este presupuesto sea lo más claro posible para la sociedad de Tilcara y que podamos trabajar en forma correcta. Teniendo en cuenta que los concejales radicales han votado aprobando este presupuesto sin tener en cuenta, digamos, un estudio correcto de lo que es el presupuesto y teniendo en cuenta también de que después de las inundaciones no han llegado a Tilcara las cosas que se han prometido.